... San Miguel del Camino celebra su patrona, Santa Lucía, con unos actos muy especiales. Los vecinos de la localidad leonesa se han reunido este domingo en torno a una eucaristía... ...en la parroquia del pueblo donde han disfrutado de las actuaciones... ...del grupo de bailes regionales San Froilán de Valverde de la Virgen. ...unos actos en los que el alcalde David Fernández ha aprovechado para recordar... ...el fatídico incendio que acabó con el pendón de San Miguel del Camino... ...y cómo se han desarrollado las labores de investigación y recuperación del mismo... ...de la mano de las historiadoras Nieves y Mónica. Finalmente el párroco de la localidad ha procedido a bendecir las telas del nuevo pendón... ...que lucirá orgulloso en los diferentes desfiles de la localidad... ...así como los cintos portados en ese momento por los vecinos más jóvenes de San Miguel del Camino. Los actos no se pudieron desarrollar como estaban planeados... ...ya que el fuerte viento permitió a los orgullosos vecinos alzar el pendón... ...pero no la procesión por las calles del pueblo. Tampoco lucieron los pendones del resto de las localidades del municipio... ...que se acercaron a celebrar la festividad de Santa Lucía. Un día para el recuerdo en el que los vecinos sí pudieron contemplar... ...la belleza del nuevo estandarte de San Miguel del Camino... ...que lucirán orgullosos en las próximas procesiones. ... ... No, 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 no.